Yo creo que con la comida que te metas hoy vas a aumentar 100 libras, ¿no? ¡Claro! Y se la voy a enseñar a Pepito, para que Pepito la vea, para que no se hagan yo. Le voy a tirar unas fotitos bien chulas, para que vea lo que voy a comer, para que no me den vida. Ni nada extra de hongo, ni de salsa así. Se va a comer lo de 5 personas, casi. No, yo tengo que grabar esto, no fotos, porque... Ah, ya me estás tirando fotos, no, esto se va completo. Para que ni se pincen, te voy a dejar. Esto me lo voy a comer completo. Pero si no te quedas atrás, mira el tío quedando, está para ver a Dios. Yo creo que no me lo voy a acabar. Los antros, la disco, el baile. Oh, Timberland. Este es un sistema original, le digo. Este es un sistema original, no la mierda esa que me he comprado. Sí. Es para trabajar, a mí me gusta bastante. Ah, a mí. Es para otros lugares, porque América Negri ya lo conozco bastante bien. Es la misma mierda en todos lados. Es la misma donde he vivido. Ah, vamos a ver otro lado. O sea, América Negri ya lo conozco. Sí. 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 De hecho, me voy a comprar un montón de gron. ¿Te lo he pedido o no? Sí, hay. Vamos a buscar cómo se llama el reloj. Y después de esto, vamos a buscar un baile, bachata, salsa, reggaeton, moña, jaleo. ¿No me necesito cámara? GoPro. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Quieres la, esa es la de, que tú? Voy a subir el agua así. Esta, esta pequeñita cosa, cuesta 300, cuando salió, me costó 400 y pico de dólar. Ah, bueno, yo pienso para novedad. Te escotiste. Mírala ahí. Es muy rúbano. Oh, candy. Lo mejor que hay en el mall este son los candies de ahí. Los candies. Eh, no, viste. Vaya mejillas. Y esto te está en descuento 79 dólares ¿Tú qué preferirías? ¿Uno de smartwatch o uno normal? ¿Cuál es un smartwatch? Estoy muy avanzado. Cualquiermente $126,000. Y ese es el $140. No, me voy a comprar un Rolex. Para comprar un Rolex lo más normal. Pero está malo, los hechos más y menos, te quedas menos. 400. ¿Quieren menos que no? estos son ochenta y algunos y en la parte de arriba tiene algo para arriba no no es más guay tu crees? pero esto de aquí a mi me gustan así ¿Dónde es de Jeva? ¿Esto es de Jeva? No. ¿Sí? ¿Esto es de Jeva? No. ¿Viste? No. No está nada malo. Estos son los calcitos por la pelea. Mira cómo es. Joder. Burk woman. Voy a comprarme otro control porque el mío no es el. ¿Esto es de Jeva? Sí. Y otra consola. ¿Cuánto cuesta? Ah... No, me voy a ver. Sí, esos son buenos. Son para jugar más. Profesionalmente, supuestamente. Sí, pero esos son cariñacidos. ¿Eh? ¿Esto es lo que vale? Sí, pero es el nuevo. Es el nuevo. Es el nuevo anexico. Es el nuevo anexico. Es el nuevo anexico. 500 dólares. Yo quiero un Xbox One. Ah, para Xbox One. Ah, pero eso para un Xbox One. Yo no quiero pagar todos los sims. Que he jugado bastante los sims. La 1 y la 2. La 1 y la 2. Atalino, Xbox. No, Xbox. No, no. Ya lo llevas, mi amor. ¿Que lo llevas? No, pero esto es un charger. Ah, sí. Yo quiero preguntar el precio de esto. Pregúntale. Déjame hacerte una pregunta rápida. que prensa el control elite? 150 150 ok gracias ahora pero comparto no es normal este es la 30 cuba no bastó es de Xbox? si pero yo tengo este la que esta en frente 10 esto va a llevar más barato si no voy a dejar que se juegue bien el mio esto esto se parece a la Habana vieja game vamos a una partida ¿cuál es tu turno? tu ganaste un paro de esos, le pides a alguien de atrás las mesas de billar están por turno Tengo que formarme ahí y pedir un momento. Tienes que pedir porque algunos de ellos, eso es una fiesta y esos son pagados. Pero hay otras más allá que son también. Tienes que levantar. Y pedir ahí por el otro momento. Tienes que empujar. Ok, déjenme. Bien. Pero es lo mismo, ve. Hola, bro. Vamos a pagar algo de chulo, chulería. ¿No te gusta la cebolla empanechada? Sí. Qué rico, bro. Yo lo probé el otro día aquí mismo, no sé. Qué rico, amigo. Ok, para tomar... Voy a tomar una margarita. Ch упа. Oh... Una margarita. ¿Qué hay? Y después... Champagne. Champagne. Y davant. La última vez que fui a... ¿Cómo se llama? De comida italiana, ¿cómo se llama? A Olive Garden. All integrated. Pedí... A mi mamá le gusta mucho la pasa, pero. Doctor, te la llevo... No, 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 no. le compré un vino de ochenta y pico de dólares compré un vino de ochenta y pico de dólares pero con ese vino que compré para nosotros si comiste lo mismo otra vez no como algo diferente pero mejor en la gabe de tequila pide lo tu por si te piden el like porque a veces lo hace yo lo pido tranquilo como que no quieren nada y tu que quieres y yo lo pido yo no se ni lo que quiero el de tomar yo quiero esto no yo quiero esto pero de tomar no le quiero tomar con peperones con peperones cuanto vale eso cuanto vale esto 8 5 $22 creo creo pero es como eso es para mi casa si eso es como para varias personas creo de dinero pedazo de pizza yo creo que esto es como para 5 personas dice 5 hours a row nosotras nosotras jajaja mi gente no soy sencillo yo no soy de hecho porque una vez yo pedido que compi a un mani que es riquísimo pido yo tuve que pedir otro pero la cuenta no sea más de 100 dólares que vas a pagar tu feo No podemos estar tomando, bueno si, ustedes pueden tomar, yo manejo, para el bebé, tu si puedes tomarme Estás de suerte que no puedes tomar, que hay uno con licencia que puede manejar, pero no te voy a ir a tu carro ¿Estás listo? Sí, es bien, dame una, ¿Tienes nachos? No sé, dale una, ¿Tienes nachos? Y tú? Sí, dame dos, ¿Tienes nachos? Sí, y esto, ¿Tienes nachos? Sí, cinco Hey man, y'all brought your appetite today, but I like it, I like it, all right, how about your drinks? Give me one, yo, una cerveza, una corona, give me one beer, one margarita Ok, one type of margarita or no type of beer? Eh, hello, aquí están con los hermanos, sí, sí No vamos a tirar los últimos, tantos no saben ni nada, vamos a comer los últimos No, no, es el primero, logramos la boca No, no, no Le metiste una mordida al Buffalo Wings, medio, y está Y estoy insultando humo por la boca, bro, eh Estoy insultando humo por la boca No, 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 ustedes los mexicanos están de boca No, 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 están de boca, bro Eso no se puede comer así, bro Ese es con calma, primero un picantico chiquitito, oye Va a ir probando el picante, después lo picantico un poquitico más fuerte, no tan fuerte porque si no se me pone en la boca, ajo Y después se le echa a esa, que ese es el medio Mi hermano, me metieron medio de primera y pata, se volvieron locos Este te estás, bien lo pein Este te estás en su INVI Este te está, que se lo es Gracias.